Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil fácil se va Mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje Cada sueño, cada meta, son posibles si te arriesgas Nada es fácil, no lo creas, el esfuerzo sí se premia Hace lo bueno, no va tanto, el camino hay que sudarlo Lo que como palma sube, oye como coco baja Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño No pares, no pares, vamos con todo pa'lante Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje No pares, no pares, vamos con todo pa'lante